Producción es corazón, corazón, está respaldando el trabajo musical profesional de una voz que está conquistando corazones Violeta, 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 la bella luz del folclor Imparables, los solteritos del escenario El amor que yo sentía por ti ya se acabó Ya no quiero que me llames, ya no quiero que me busques, por favor olvídame Perdón, 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 perdóname mi amor Yo no quise lastimarte, yo no quise herir tu corazón Perdón, 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 perdóname mi amor Yo no quise lastimarte, yo no quise herirte Perdóname por favor El amor que yo sentía por ti, todo se acabó Solo me queda desearte, mucha suerte Y que Dios ilumine tu camino Sí o no, Sonia Cadillo Ese corazón está suspirando Algo, algo está extrañando O algo estará pensando El amor que yo sentía por ti ya se acabó Yo no quiero que me llames, ya no quiero que me busques, por favor olvídame Perdón, 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 perdóname mi amor Yo no quise lastimarte, yo no quise herir tu corazón Perdón, 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 perdóname mi amor Yo no quise lastimarte, yo no quise herirte Perdóname por favor Perdóname, perdóname, no quise herir tu corazón Yo sé que tú encontrarás un amor verdadero Perdóname, perdóname, no quise herir tu corazón Yo sé que tú encontrarás un amor verdadero Todos cometemos errores Y por lo mismo merecemos recibir perdones Y de vez en cuando Algunos apretones Sería bueno ¡Ajá! ¿Qué dicen los salteritos del escenario? Y como baila la gente linda de Gata Guamalíes Con Radio Virgen del Carmen Y nos vamos al restaurante Gata Guamalíes En Guayanca Oiga, pero qué rico se come ahí ¡Ajá! ¡Vamos, Violeta! ¡Esa vueltecita! ¡Oiga, pero qué bonita! Está toda una muñequita Siempre elegante, maravillosa y bella ¡Sí, sí, sí! Por eso es la bella luz del folclor Hermosa flor Hermosa flor ¡Violeta! Ya sé bailar, ya sé gozar Suavecito, movidito ¡Qué bonito! ¡Así!